hola hola mi gente linda un besito muy muy grande para todos otra oportunidad de hacer fotitos con alaya y de seguir creando memorias con ella nuevamente nos vinimos al estudio de había una vez una foto para hacernos las fotos del día de san valentín y recrear no sé como que el amor está en el aire ese es uno de los temas que están en moda en este momento y nos pusimos nuestras chaquetas de top gun para poder plasmar eso en las fotos junto con otras de las fotitos que hicimos con una ropita súper linda de mi amiga mandy de mandy va y gema y queríamos que ustedes las disfrutarán muchísimo alaya se divirtió mucho manejó un avión se sintió toda una aviadora como amelia eijard y pues una vez más plasmamos esos momentos lindos que van a quedar por siempre en nuestra memoria pero también en unas fotos que nos hacen mucha ilusión siempre hacer y guardar como un buen recuerdo se los dejo aquí el videíto de cómo fue esta sesión de fotos espero que lo disfruten y que ustedes también hagan memoria con su familia que lo disfruten mucho besitos gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video